De los que más me representan Lo mejor que diluza mi mente Entonces en el presente yo ya encuentro Ese Scala Street de mi infancia Jugando de pequeño con los coches A troche y moche Entonces creció Juan José y prefiere licor 40 Y desde la fábrica derroche Entonces este hombre se come un febrero roche En el B de febrero Eso que tengo derroche Hoy ya están latas Con el ejército escarlata En el pretérito es la tangente Mete el gol de falta Última Lo que pasa que recarga está el ambiente Con el diente que se saca Y las brujas te salen Deambula en parque Deambula enciana Ambulancia Tú vas a Italia Es algún fiat o algún lancia Entonces ya lo ves Yo soy arro Cargo mi arrogancia ¡Tiempo! ¡Río, besos de hostia!